El vicepresidente y secretario de Tecnología y Comunicaciones del Comité Municipal del Partido Revolucionario Moderno, Daniel Canela, exigió a su partido tomar medidas contra regidores de partidos aliados y su organización, que no obedecieron los lineamientos del PRM para elegir al presidente de la Sala Capitular del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Hemos enviado una comunicación al presidente del partido a través del secretario general y la hemos hecho pública, dicha comunicación, donde estamos solicitando a la dirección de nuestro partido que haga una revisión de la alianza que mantiene este partido durante cuatro años, partido reformista social cristiano, el cual en la votación para la elección del bufet directivo desacató o hizo caso omiso a una resolución donde nosotros como partido estamos proclamando, planteando a la doctora Evelina de la Cruz como candidata a la presidencia de la Sala Capitular. Estamos pidiendo también que se rompa la alianza con el Frente Amplio, ya que el regidor de esa organización política nunca ha estado de acuerdo con el planteamiento de nosotros como partido. Y entendemos que las alianzas nada más no deben de ser para conseguir un curul en las diferentes posiciones, deben de ser la alianza durante un tiempo para garantizar el buen funcionamiento de los organismos institucionales a favor de la comunidad. Mientras, el regidor Richard Tejada asegura que el partido no fue claro en sus alineamientos para la elección del vicepresidente. Mira, se dio una manera sui generi porque el partido se reunió, la comisión ejecutiva, el 15 a las 5 de la tarde. Quedaron que se iban a reunir con los regidores en la noche, no se reunieron y faltando 10 minutos para la votación, entonces nos vienen y nos dicen quién iba a encabezar la plancha, pero no nos dicen quién iba a la vicepresidencia. Nosotros obviamente que como persona de línea votamos por la candidata del partido, aunque no se nos dijo, y esto quiero hacer énfasis porque nosotros estábamos aspirando a la vicepresidencia, no se nos dijo quién iba a la vice, o sea que nosotros en ese sentido nos quedamos en el aire. Será en 15 días que intentarán de nuevo elegir al presidente de la sala capitular del ayuntamiento de San Francisco de Amacorís. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.